Hola, ¿cómo estás? Te habla Miriam Rosales, conductora del programa Detalle Impacto, donde trataremos investigaciones periodísticas, temas paranormales y hechos insólitos. Te invitamos a que puedas seguirnos en nuestras redes sociales y así mismo en las páginas de Bernabé López.com. Te esperamos. Así es mi querida Miriam, un programa que no está destinado solo a la información, sino también al análisis. Espero estén atentos a todas nuestras plataformas virtuales. Mi nombre es Abril Ugarte.